Muy bien gente, ¿cómo estáis? En esta ocasión jugamos de nuevo a Cell, un título que traje anteriormente para analizar y también para enseñaros un poco cómo es y cómo fluye Y la verdad que el juego pues está bastante bien, eso sí, no tiene español, por lo menos todavía no hasta ahora Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que han metido de nuevo o si han metido alguna cosa interesante que podamos ver en el juego Así que nada, vamos a darle a nueva partida, ya que como sabéis anteriormente lo jugué pero como está con actualizaciones pues lo que son las partidas se borran Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que han metido Vale, de primeras la animación del principio es diferente a la otra versión que yo jugué, es diferente, han cambiado algunas cosas, ojo Así que vamos a ver qué es lo que han podido haber cambiado Vale, esto lo vamos a saltar porque ya lo sabemos Bueno, aquí tenemos a nuestro personaje A ver, escape system, vale, esto es el sistema, vale El inventario, de momento no tenemos nada Esto es bastante similar a lo que ya hemos visto anteriormente pero seguramente han cambiado alguna cosilla Así que vamos a ver qué cosillas han podido haber cambiado A ver, tenemos que ir por aquí, ¿verdad? Que no me acuerdo ahora mismo Este juego, la primera vez que lo jugué me moló bastante, me gustó porque es un juego que Es agradable de jugar O sea, es el mítico juego que vas avanzando y quieres saber más, quieres saber qué más hay, qué más te vas a encontrar Y eso en un juego siempre es agradable El tema de que a medida que vas avanzando pues quieras saber más De hecho es de lo que trata un juego, de que quieras saber más Si el juego no te ofrece o no te da la sensación de querer saber más No es un buen juego O no está bien desarrollado Vale, aquí tenemos los cristalitos estos que son para guardar partida Esto la verdad que tampoco me acuerdo de haberlo visto, lo de que se ponga así la chica Es como que le da reacción o algo, como que le molesta los ojos Y que yo recuerde en la anterior partida que jugué, no recuerdo que eso sucediera A ver Voy a intentar a ver si puedo cambiar settings Bueno, claro, es que la otra vez lo jugué con Lo jugué con mando Entonces, claro, no sé si me va a dejar cambiar aquí el control No tiene pinta, ¿eh? Con teclado no tiene pinta de que me deje cambiar los controles Bueno, da igual A ver, este era el que me costó la otra vez Vale, vale, este lo han arreglado, ¿eh? Lo han arreglado Esto era un bug aquí Que no te dejaba mover este bloque más Y parece que lo han arreglado Ahora ya tiene más movilidad Eso me mola, tío Me gusta porque Porque, bueno, lo han arreglado O sea, han visto el error y Lo han mejorado Vale, esto es por aquí Y aquí arriba tenemos esto Que no sé si está estropeado o qué Ok Por aquí Vale, aquí es cuando nos piden una tarjeta Cierto es Voy a buscar Por aquí la tarjeta A ver, esto Lo empujamos hacia aquí Aquí está Vale Vale, tenemos la tarjeta llave Además, la música que le ponen a este juego También es bastante agradable O sea Va muy, muy similar A lo que el juego ofrece Y eso también es un punto a favor A ver, esto como era, tío Tenemos que poner la caja aquí Ahí está, vale La caja ahí Y ahora saltar a la caja Yes Ahora A ver, esto irá por aquí Creo No Por aquí Sí Vale Por aquí Le damos a la maquinita esta Y entonces se mueve todo el tren Y ahora ya sí que podemos Subir y abrir la puerta Con ese mecanismo Vale Esto de aquí Es igual que lo que habíamos jugado anteriormente Pero el tema de las cajas Sí que lo han arreglado Y eso está guay O sea, me parece bien El tema de que hayan arreglado las cajas Porque era un problema bastante gordo No dejaba avanzar bien las cajas Bien, ahora es cuando conseguimos la espada O el machete Que no sé realmente lo que es No me acuerdo No sé si es una espada o un machete Me encanta como está Desarrollado el escenario Porque se ve que está todo lleno de chapas De hierro De piezas de robots Y a la vez hay un caminito entre todo eso Me gusta Perfecto Vale Ahora ya podemos correr Cosa que Bueno, espera No sé si nos dice que podemos correr La I La I para pegar Vale Y el shift Para ir despacio Es verdad Que no podías correr aquí Lo que hacías era la voltereta Voy a coger el mando Para poder jugarlo mejor Porque si no Es un poco complicado Ahora sí Vale Tenemos las piezas Ey Esto, cógelo Y esto de aquí también Es verdad Es verdad que había Había que coger piezucas por aquí Y chips y cosas Que te daban los robots Que creo que eso luego Es para mejorar la espada Mira Mira, aquí tenemos otra pieza Clutter Una pila de metal Bueno, de chatarra Yes Vale Ahora aquí Nos indica que aquí hay un cofre Vale No podemos pasar por ahí Tenemos que Tenemos que conseguir el escudo Os acordáis Que había un escudo Había un escudo Que de hecho No, no sé dónde está Ahora mismo el escudo Lo tenía un personaje Por ahí Pero no sé No sé dónde estaba el personaje Sé que estaba en una zona alta Pero no recuerdo Dónde Va, eliminado El manejo de la espada Creo que es mucho mejor De la otra vez Que jugué Porque Se ve Como más fluido La otra vez iba como más lento Creo recordar Y ahora va Buah Como si fuera esto Vamos Ni atacar Les dejo ¿Sabes? Vale Un engranaje Ah, vale Sí, es aquí Donde estaba el robot Este Bueno, el robot no El alienígena Muerto con el escudo Que bueno No sé si es un alienígena O es un humano muerto Porque tampoco se le ve bien Parece que es un humano Parece que es un humano muerto Y después de tiempo Pues se quedó con la hierba Por toda la cara Y por el esqueleto Y por todo Así que no sé exactamente Si es un alien o no Porque es que Lo que dice Dice algo de un humano Entonces no sé No sé Tarjeta no tenemos ¿Verdad? No Al juego Yo creo que le faltaría El sprint El sprint Es esencial Tío Ahí está La tarjeta llave Yo la primera vez Que jugué Me acuerdo Que la tarjeta llave La conseguí Sin conseguir El escudo primero A ver Vale listo Puerta abierta Esto al principio Os digo Me costó Me costó un poco Porque no sabía el camino Ahora bueno Como ya me acuerdo Del camino Y sé cómo funciona Pues sé dónde tengo que ir Y eso no Pero Uh Me ha quitado el corazón Vale aquí Hay un corazoncito Guay Ahí está Vida Vida Full Vida Full No sé si luego Más adelante Podremos tener más corazones Pero posiblemente Cables Vida cables Más chatarra Guardamos aquí Perfecto Y bajamos esta escalera Y bueno pues Ahora mismo La verdad Que ya está Ahora no me acuerdo Si necesitamos ¿Cómo era esto? Era Creo que era Ir por aquí Porque había una madera Por aquí Para romper Si no recuerdo mal ¿Verdad? Creo O no Ah no Esto es la nave Vale Tenemos que ir por arriba Y llegar hasta el otro lado Vale vale Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí No quiero hacer el vídeo Muy largo Porque realmente Simplemente era para que Vieramos un poco los cambios Han cambiado ciertas cosas Han mejorado el tema de las cajas Ya habéis visto que ahora las cajas Ya no estorban como antes Que si veis mi vídeo anterior Vale Veréis que hay una caja que estorba No se puede mover Tiene como un límite Y se ve que ahora Han metido una actualización Que han hecho que el límite De la caja sea más grande Y se pueda mover mucho más lejos Y de esta forma No estorbe Y nos deje pasar Y bueno pues Nada más Espero que os haya gustado Y si es así Pues nada Ya sabéis Dar like Comentar Suscribiros Compartid Y nos vemos En un próximo vídeo Un saludito Y adiós